hola chicos y chicas hoy está un nuevo vídeo hoy en mi teléfono y también he descargado unos juegos muy finos que es este y este que dice pixel zombie 1er 2 y metal soldiers 2 todos estos y también last craft pero primero vamos a jugar metal soldiers vamos a ver que yo estaba jugando un poco hoy no hay que comprarme un poquito vamos no vamos no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 aquí en la computadora que yo tengo aquí al lado ya va ya estoy lleno de la computadora esperen esperen ya van a oírla como va a sonar ajá ya termine de escribir hay un código un código bueno hay código que se yo era un código de eso extraño para que el minecraft se ponga así a darle más duro ajá ya le está dando quédense tranquilos chicos ¿por qué no carga? ah ah sacándose la boca ya va de no atrás no me equivoqué botón era era aceptar me apaguece el dispositivo mañana les mostraré no hay que mostrarles no hay que mostrarles vamos a mostrarles pincel zombie un ni etc o en el game 32 diamantes, me miro, y lo jaminador, déjame dos, osea trajo estos dos, para nada, osea esto trabaja, nunca va a pasar, a ver, que hay, maíz, esto, nada, equipación, vamos a vender esto, vamos chicos, vamos a vender, vendiendo, gano dólares, vamos, que hizo, vamos a vender, vendiendo, a ver, yo quiero solamente cosas chetadas, vendiendo, también esto voy a vender, uuuh, ok, tenemos dólares, ahora, eso digo, ahora, que, yo quiero, 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 yo Ok Manúa Y el uno Baja Ruiz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Abra que? Ah! ¡La roca! ¡Ajajaja! ¡La roca, el amor! Ahora sí vamos a limpiar, ahora sí vamos a limpiar, ahora sí vamos a limpiar. Y ahora vamos a limpiar, toma niño, toma, toma. Miren chicos, si ustedes pueden ver por el canal, un niño que tenía nada que hacer y una mamá aparece y dice... ¡Ay, qué maravilla! Entonces lávame los platos, límpiame la casa, lavar la ropa y después el niño con cara de sufrimiento. No, 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 no. No, quería saber algo, yo he visto algo como un secreto también de limpio. No, no, mejor no. No, pero yo creo que va a ser realidad, ¿no? No, 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 nada. ¡Ay, qué hago! Ahí aparece la arañita, ahí aparece la arañita. La araña es terrible porque es peluda, aterradora y asusta a los niños para que se mueran. Uy, Dios. Estaba estirando un poco el cuello Porque me duele el cuello Ok Los demás toquitos que había en la posición 10 y 11 Los puse yo Si, ya vi Que son los pacientes 10 y 11 Ok Había que hacer así, ¿no? Oh Ya sé Ya sé Es una trampa, esto no lo puedo ver No sé si puedo hacer No No Aquí quiero llegar Había una vez un niño que murió Ese niño Era como... El Simpson Era tan estúpido Porque siempre Porque siempre casi muere Es como un niño que le gusta Matarse Es el niño más estúpido Y se vuelve atrás Es el niño más loco del mundo Y siempre Y siempre Juega limbo Y no se pasa Una parte Sencillísima Y dice que es difícil Y dice que es difícil Todo es difícil Y por qué A ver, chicos A ver Es que yo estoy intentando Ya todo el rato Cómo Cómo Hacer eso O sea, es que ya lo hice Ajá Me muero Me muero Pero eso no es lo que yo estoy intentando hacer Yo estoy intentando hacer Esto No sé si me va a caer O sea, quiero entender Si puedo sobrevivir O no sobrevivir Eso mismo estoy intentando Es que ese niño de verdad Es un fastidio A ver Voy a intentar hacer esto Ajá Y se murió Yo soy feliz Que el niño muera Porque Es una Enquilada Oh What Espera, espera, espera 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 ¿Qué? ¿Qué he hecho? No sé qué hice O sea What? Me agarrí En algo Pero ¿Con qué? What? No, no Eso no Eso no estoy sentido Eso no estoy sentido Ay, Dios, amigo O sea, me estoy partiendo O sea ¿Qué? ¿Qué? Yo no te quiero decir ¿Qué? O sea ¿Sí? ¿Qué? O sea Vamos a pasar Este nivel De 1 Ya Ya estoy Y Ya 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 quiero terminar el video Porque soy un estúpido Porque todo el rato Me tengo que morir Porque todo el rato Me tengo que morir Este niño de verdad Es un estúpido No se quiere controlar bien De verdad ¿Por qué? Ajá Niño, niño Niño, vamos a jugar Free Fire Vamos niño, vamos a jugar Free Fire Vamos a jugar Free Fire Deja de volarme Y vamos a jugar Free Fire Vamos a jugar Free Fire Déjame pasar Déjame pasar para jugar Free Fire contigo Ahora estoy encerrado Ahora estoy encerrado No ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡De verdad! ¡Qué niño más estúpido! ¡Ese niño de limbo, limbo! ¡De verdad! ¡Limbo, limbo, limbo! ¡Como un mano, hombre! ¡Ah! ¡Para fin! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Sigo la limbo! ¡Dejen irme en paz! ¡Dejen irme en paz! ¡Niños limbo! ¡Suscríbete! ¡Estoy harto de la ciudad limba! ¡Todo! ¡Pero miren! ¡Ustedes se van a recordar de un video que era increíble! ¡Se los voy a mostrar! ¡Miren! ¡Era increíble! ¡Y de verdad! ¡Ustedes no pueden ni creérselo! ¡Pero miren! ¡Uy! ¡Ajá! ¿Dónde estaba? Creo que... ¡Era este, creo! ¡Pruébanse! ¡No, hombre! ¡Todo el rato me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Cónchale! ¡Niño estúpido malcriado! ¡Dios! ¡Que me piñen ya! ¡Ya estoy lleno de morir! ¡Soy rato lo mismo! ¡Soy rato lo mismo! ¡Estoy ya harto de estos niños estúpidos! ¡La ciudad limpa! ¡Todo el rato! ¡Los hombres! ¡Acaso si los niños son maduros! ¡Son maduros los niños! ¡Es que! ¡Es que de verdad que fastidio! ¡Es maduro! ¡Es maduro! ¡Es maduro! ¡Los hombres! ¡Déjenme de matarnos! ¡Déjenme de matarnos! ¡Los hombres! ¡Ajá! ¡Ah, sí, sí! ¡Soy feliz! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Música paz! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡Ey, niño! ¡Sup! ¡Baja la cuerda! ¡Baja la cuerda! ¡La cuerda! ¡Ale! ¡Mi parte favorita esta! ¡A ver! ¡Qué hago por acá! ¡Uh! ¡Pipí! ¡Uh! ¡Qué piti! ¡Oye araña! ¿Te estás metiendo que me he descolocado? ¡Qué piti! ¡No! ¡Hombre! ¡Tía araña estúpida! ¡Ya! ¡Ya soy tu almuerzo! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Como tú y le rato lo mismo! ¡Suscríbase a mi canal! ¡Para que! ¡Y su... ¡Eh! ¡Dale like! ¡Dale a todas las campanitas! ¡Para que me tranquilice! ¡Para que de verdad! ¡Araña estúpida! ¡Ja! 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 ¡Ya! ¡Es que es de verdad! ¡Es que es de verdad! ¡Es que te va a perder la forma! ¡Déve! ¡A ver! ¡Déve! A ver, vamos bien ahorita. ¡Sí! ¡Sí! A ver, a ver, debe haber una forma, o sea, ya va, ajá, ajá, mucha porquería. Ahora, ajá, no, jo, alá, me suicido. O sea, es que te veo una forma en hacer eso en lo que yo estoy pensando. ¡Ah, pero me debía concentrar más! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! A ver, a ver, debe haber una forma, o sea. Ya va, ajá, ajá, mucha porquería. Ahora, ajá, no, jo, alá. A ver, miren, lo que yo estaba intentando hacer era, era esto, o sea, es que me fue difícil hacerlo, lo que me ponía tan nervioso. O sea, o sea, yo estaba intentando hacer esto, o sea, estaba intentando hacerlo sin pensarlo. Eso era lo que yo estaba más o menos pensando. La... Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no hay que molestarse, hay que concentrarse. Si quieres que... Mira, si tú quieres un criptor, algo así como hacer lo que yo estoy pensando, como les he dicho, algo así, pues suscríbanse. No hay problemas, ¿vieron? Eso es práctico. Pero lo que no entiendes es cuando se tira suave y se muere. O sea, acaso es un niño suavecito, es una esponja. ¿No? Creo. ¡No! ¡Ah! Ahora que lo hice dos veces. Es que era fácil, o sea. Ustedes acordaban de parte dos. Dios, yo todavía lo tengo, ni siquiera lo mandé para YouTube. A ver, a ver. No lo mandé todavía para YouTube. Ya va. Aquí está todavía todo lo de Limbo. Mírenme. Ven. Hola, chicos y chicas. Hoy está un nuevo video. Bueno, otra vez en mi teléfono. Y bueno, esta es parte dos. De Sixth Sense, Tick by Micah. Pero miren, les voy a decir que me cuesta demasiado mandar estos videos para el canal. Porque es que ustedes son muy especiales. Y entonces mando los videos para todos ustedes. Denle muchos likes. Bueno, chau. Bueno, chau. El video comienza en uno de estos días. Chau, chau. Chau.